Hola máquinas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diebro. Vamos a continuar con los trucos y los consejos para seros auténticas máquinas de matemáticas de segundo bachiller para sacar auténticas notazas, o eso espero, menos de un día ya sabéis, no podéis sacar, en el tema, ya se me ha ido, se me ha ido la hora, de geometría en el espacio. Bueno, en el anterior vídeo hablamos del tema de álgebra, es muy importante para empezar, para geometría tenéis que dominar el tema de álgebra, sobre todo un par de cosillas, sobre todo resolver bien, 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 bien los sistemas compatibles indeterminados por Gauss, muy importante saber resolverlos bien y también dominar los rangos, vale, si no dominamos los rangos pasamos ya directamente de geometría, así que es fundamental. Bueno, ¿cuáles son las claves? Aquí vamos a tener tres temas, el primer tema son vectores en el espacio, quizá un tema, o seguramente un tema introductorio, vale, que podéis repasar rápido, pero hay cosas importantes, el producto escalar es muy importante y sobre todo sus propiedades. Recordad, si el producto escalar de dos vectores es cero, los vectores son perpendiculares, por ejemplo, estos dos vectores tan bonicos que tengo aquí, si son perpendiculares, yo hago el producto escalar, me tendrá que dar cero, bien. Luego vamos al producto vectorial, el hijo de acá que llamo yo, vale, entonces propiedad también importante, el producto vectorial de dos vectores obtenemos otro vector que va a ser perpendicular a ellos dos, por ejemplo, si yo hago el producto vectorial de estos dos bolis azules, voy a obtener otro vector perpendicular a ellos, propiedad muy importante, bien. Y por último, el producto mixto que es simplemente resolver el determinante de los tres. Entonces, también importante de este tema, la parte de áreas, el cálculo de áreas por producto vectorial y el cálculo de volúmenes, que son formulillas, por el producto mixto. Recordad, las formulillas en geometría son muy importantes porque siempre caen un medio puntillo, un 0,75, que sólo es tirar de fórmula. Y si la fórmula no la sabemos, lo clavamos, y si no, pues echamos un vistacillo al tal lado. Bueno, y luego la parte de vectores linealmente independientes también es interesante. Recordad, el rango de una matriz es el número de vectores linealmente independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo rango 2, voy a tener dos vectores linealmente independientes. Si tengo rango 3, voy a tener tres vectores linealmente independientes. Si tengo rango 4, ¿cuántos vectores linealmente independientes tengo? 4, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esos conceptos pasamos al tema siguiente, espacio-fin, que es el tema de ecuaciones y posiciones relativas. Muy importante, las ecuaciones de la recta. Nosotros siempre, para poder calcular la ecuación de una recta, necesitamos dos cosas. Un punto y un vector director. Por ejemplo, yo tengo el elefantito este tan bonito, es un punto. Y este vector director, pues podría calcular la ecuación de esa recta. Es decir, necesito un punto y un vector director. Y al revés, yo cuando veo la ecuación de una recta, siempre tengo que saber sacar un punto y un vector director de esa recta. Por eso es tan importante, lo más, lo más, lo más importante es saber pasar bien. De general a paramétrica. Es fundamental. Importante no, lo siguiente. Bueno, luego vamos a las ecuaciones del plano. Para dominar las ecuaciones del plano, recordad que yo siempre digo que tenemos dos casos. Imaginaros que el plano es esta mesa que tenemos aquí. Entonces tenemos el caso 1, es conocido un punto y dos vectores directores. Pues ya puedo calcular las ecuaciones de este plano. Si sería el caso 1, conocido un punto y dos vectores directores. Y el caso 2 sería conocido un punto y el vector normal. Vale, recordad también esto que es muy importante. El vector normal siempre es el mismo. Luego es el que me va a representar el plano. Sin embargo, los vectores directores hay infinitos. Luego me dicen pocas cosas del plano. ¿Ves que hay infinitos? Y que solo hay uno. Bueno, la otra parte, la siguiente parte de este tema, que también es muy importante, son posiciones relativas. Bueno, entonces, posiciones relativas, sobre todo la más importante, la más importante, aunque todas son importantes, es entre dos rectas. Recordad, posiciones relativas entre dos rectas, si esto fuese una recta y esto fuese una recta, tenemos cuatro casos. Vale, que las rectas se cruzan, que las rectas se cortan, daros cuenta que es distinto, que las rectas sean paralelas y que las rectas sean coincidentes. Vale, también tenemos la posición relativa entre plano y recta, que también hay tres posiciones relativas, que son que la recta sea paralela al plano, que la recta sea contenida al plano y que la recta corte en un punto del polelefantito al plano. Bueno, y luego también posición relativa entre tres planos. Y luego ya metemos parámetros, y esto es todo mucho más divertido. Así que, en definitiva, dominar ecuaciones de la recta, dominar ecuaciones del plano, dominar las posiciones relativas y luego meterle parámetros. Y ya hemos finiquitado este tema. Ya nos queda el último tema de geometría, que sería el espaciométrico. ¿En el espaciométrico qué entran? Pues entran las formulillas. Entran los ángulos. Es solo tirar de fórmula y tenéis que dominarlos. Muy sencillo, ¿vale? Las distancias. Es solo tirar de fórmula, pero recordad, muy, muy, muy importante. Primero, siempre posición relativa. Si a mí me preguntan distancia entre dos rectas, yo no puedo tirar de fórmula directamente. Tengo que estudiar primero su posición relativa. ¿Por qué? Por ejemplo, si se cortan, la distancia es cero. Si son coincidentes, la distancia es cero, ¿vale? Y luego hay una fórmula para si se cruzan y si son paralelos. Y para el resto de ejercicios, exactamente igual. Así que, dominar las fórmulas, pero previamente siempre estudiar la posición relativa. ¿Qué más cosas hay importantes en este tema? Los cuatro clásicos. Los cuatro clásicos de examen. Eso tenéis que llevarlo siempre. Bien, 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 bien. Ya soy un chapa, llevo bien. ¿Cuáles son los cuatro clásicos? Simétrico simétrico de un punto respecto a una recta, simétrico de un punto respecto a un plano, ¿vale? Perpendicular común a dos rectas que se cruzan, ¿vale? Y recta que pasa por un punto y se apoyan otras dos. Esos son cuatro clásicos de examen que suelen caer siempre, siempre, siempre. En los examen de geometría y en los examen de segundo de bachiller, tanto en el BAO como en las pruebas de acceso, también son cuatro clásicos que suelen caer. Y eso siempre son puntos fijos, puntos para la boussaka, ¿vale? Y luego ya la última parte, que es lo más complicado, y yo eso lo prepararía si me da tiempo, es punto genérico. Son los ejercicios de geometría seguramente más difíciles. Solo os voy a dar un consejo. Nosotros, ¿cuándo estamos ante un problema de punto genérico? Pues cuando nos pregunten un punto de una recta y nosotros no sepamos cuál es. Cuando nosotros no sabemos cuál es el punto, ¿cuál es? No tengo ni idea. Punto genérico. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos acabado con los consejos para sacar auténticas notazas en la parte de geometría. Y bueno, recordad, ahí aparecerá una I, una lista de reproducción, donde vamos a dar consejos y trucos para cada bloque de matemáticas de segundo de bachiller. Sabéis que para mí es fundamental vuestros trucos y consejos. Pues yo, Sergio, hago esto. Yo, Sergio, hago lo otro. ¿Vale? Ahí en los comentarios que os ha parecido esta serie de vídeos. ¿Vale? Darle al like y sobre todo suscribiros, suscribiros, suscribiros y darle a la ruletilla que diga la campanilla para recibir las notificaciones. Y venga, ahora vamos a por el tema de análisis, que es el que más gusta a todo el mundo. ¡Venga, nos vemos, máquinas!